¡Gracias! 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 Un pedido daño Un pedido daño Un pedido lastimado Tenemos que acabarlo rápido ¡Para! El Imperio sigue sin tener idea de lo que se le viene encima, pero al final encontrarán el refugio. Sigamos avanzando. Aún no hay rastro del refugio de la senda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido! Las unidades aliadas fueron a batir. ¿Ves eso? ¡Ey! ¡Un instrujo! ¡No seas resiliente! ¡No puedo hacer eso yo solo! ¡No! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Vendrán con nosotros? Debo quedarme aquí un poco más. Váyanse ya, no hay tiempo. Yo sellaré el camino cuando se hayan ido. Que la fuerza los acompañe. Tranquilo. Sir Yunda me envió. La Maestra Yunda. Usaste la fuerza, eres Cal Kestis. Es hora de irnos. El Imperio se acerca. Sí. Es por eso que la Maestra Yunda tiene que recibir esto. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del Imperio. ¡Cuidado! Cal está muerto. Cal está muerto. Toma esto. Hazlo rápido. Te protegerá. Vamos. No podré aguantar por siempre. ¡Vamos! ¡Vamos, Cal! ¡Tú puedes! ¡Espera! No pude salvar el último. Murió protegiendo la senda. Nuestro deber es asegurarnos de que su muerte lo sirve. Sí. No pude usar estos códigos así. A esta cosa le gusta llamar la atención. Eso estuvo cerca. Estoy impresionado. ¡Vamos! No pude irnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hit A esta cosa. ¡Vamos! 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 ¡Veo una forma de entrar! ¡Démonos prisa! ¡Cuidado! ¡Lo hicimos! No debemos tomar la senda del peregrino a la base de SIR. Hay otra ruta, pero los inferiores están patrullados. Podemos arreglarnoslas. Ten cuidado. Estoy conmigo, Karen. ¡Colpe! ¡Serás vencido! ¡Estoy listo! ¡Tú lo siguientes! ¡Ahora se ve enojado! ¡Deprisa! ¡Vivir! ¡No te irás de aquí vivo! ¡No puedes detener! ¿Esos son todos? Volvió nuestro amigo. ¡Ay, qué bien! Gracias de nuevo por el amuleto. Lo necesitabas más que yo. Enemigos, adelante. Deberíamos perseguirlos. ¡No bajes del ritmo! ¡No lo haremos! ¡Acabamos! ¡Cuidado! Cuando tú digas. ¡Elimínalo! ¡Alto en el nombre del Imperio! ¡Buen trabajo, Jedi! Lo mismo digo, fantasma del desierto. ¿Cómo es posible que alguien me volara? ¡No puedes detener todas! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Jedi! ¡Ve que estás allá arriba! ¡Venga! ¡Vení al objetivo! Último trupper lanzacó en el desabatido. ¡Te romperá a salvo! ¡Vue de aquí! El victorio no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Bien. O jamás debes saber qué quieres. ¡Quiero que me asientan! ¡Apárquenos! ¡No te equivocas ahora! ¡No te equivocas ahora! ¡No hay salida! ¿Nos oponemos? ¿Confías en mí? ¡Por supuesto! ¿Qué tramas? No hay tiempo para explicaciones. ¿Confías en mí? Sí. ¿Fue para la suerte? No. No hay tiempo para mí. ¡Santa cal! ¡Ahora! ¡No puedo creerlo! ¡Pues créelo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que bien, Khan! ¡No me des las gracias todavía! ¡Gracias! ¿Te diviertes? ¿Qué? ¿Tudo? ¡Gracias! 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 No podemos huir. Entonces nos quedaremos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos huir. Un último saldo, pero es uno grande Justo tendrás ¿Cómo hiciste eso? Un ritual que aprendí cuando regresé a Dathomir Es agotador ¿Estás bien? Estoy bien Vamos, hay que llevar estos códigos a Sier ¿Estás bien? Tengo que concentrarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!